Bien, a las 8 y 48 de la mañana estamos de vuelta en este su programa El Sol de los Sábados y continuamos con nuestra ronda de comentarios. Muy buen día para Mili Senuríbe. Saludos a toda la gente que nos sintoniza también para nuestro equipo técnico, Starling y Natanael. Un saludo especial para ellos. Miren, el actual senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, hizo una campaña de comunicación, una campaña política brillante. No atacó a nadie, no hizo campaña sucia y creo que los resultados, pues, así lo avalaron. Omar Fernández logró el hito de derrotar al Estado Dominicano. Desde ese momento yo entendí que tanto Omar como su equipo de comunicación y su equipo político eran brillantes. Y lo acabo también de ratificar ahora con la publicación de un video sobre el barrilito en el que desde el punto de vista de la comunicación y de la comunicación política es un video brillante. Sin embargo, si nos vamos al fondo, ahí encontraremos problemas serios. Y yo quiero, de hecho, primero reconocer la buena intención, el carácter humano de la acción. Omar Fernández acaba de anunciar que usará su barrilito. Eso no es una novedad. Ya en varias entrevistas él lo había dicho. Él no va a renunciar al barrilito. Pero ha publicado un video en el que explica cuál es el uso que le dará. Él ha cobrado una parte de ese barrilito, por el tema de que tiene pocos días en el Senado, unos 529 mil pesos, y lo va a destinar, eso más una parte de su salario, a costear el tratamiento de cáncer de un niño, un niño lindo llamado Gadiel. Y eso es humano, y eso es una muy buena acción, la acción de la solidaridad y de ayudar. Y yo quiero, de hecho, reconocer eso. Pero yo creo que aquí hay preguntas que hay que hacerse para superar la forma e irnos al fondo de lo que aquí está pasando. Y una primera pregunta sería si una acción tan bonita y tan humana como esta basta para que ahora salgamos como foca del pueblo dominicano a apoyar ese barrilito, que es como se llama el Fondo de Compensación Social. Me pregunto si es suficiente la buena intención y el ejercicio de transparencia que intentó hacer Omar Fernández para que aceptemos y le demos legalidad y legitimidad a algo como el barrilito. Me pregunto también qué pasa con el resto de los senadores y con el resto de los fondos. ¿Acaso es esta la función de un legislador? ¿Por qué el Congreso Dominicano tiene que tener un fondo de asistencia social? Y me pregunto también si el hecho de que se subiera ese video le quita la discrecionalidad, que es uno de los cánceres que tiene ese fondo de asistencia social llamado barrilito. Porque al final de cuentas es cada legislador que de manera particular y de acuerdo a sus criterios decide en qué usar recursos que no salen del bolsillo de los legisladores y de la legisladora, sino que son recursos públicos, recursos del erario del pueblo dominicano. Entonces cierro aquí con una última pregunta. ¿Acaso no sería mejor si la intención es ayudar que los legisladores se dedicaran a hacer su función de fiscalizar el presupuesto nacional para garantizar que áreas como Salud, que es donde se estaría inscrita este caso del niño Gadiel, tengan los fondos necesarios a garantizar que las instituciones de asistencia social, que son muchísimas, yo puedo hablarle por ejemplo ya del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, les puedo hablar de Promesa, del Plan Social, del Gabinete Social, de Súperate y de todas las oficinas de desarrollo provincial, comunitario que hay. Instituciones hay muchas. ¿Por qué mejor nuestros legisladores no se dedican a ver qué están haciendo esas instituciones públicas con esos fondos para garantizar que a niños como Gadiel no les falte asistencia? Y cierro también preguntándome si acaso no es esto una duplicidad del Estado. Yo creo que son preguntas que hay que hacer. Sí, a mí como periodista siempre me gusta hablar con los datos. Y quiero remontarme a los datos para que ustedes vean de qué se trata todo esto y para que veamos, amén del marketing, del videíto bonito, de la musiquita bonita, cuál es la realidad del barrilito. Miren, solamente en el año 2023, por asignaciones mensuales que van desde el medio millón hasta un millón dependiendo la cantidad de electores que haya en la provincia, nuestros legisladores y legisladoras recibieron, escuchen esta cifra, 368 millones de pesos. Y en qué lo usaron, oigan eso, los gastos van desde concursos de belleza, oigan qué prioridad, oigan qué ayuda al pueblo dominicano, patrocinar concursos de belleza, artículos con la cara de los legisladores, que eso es promoción política, a base del dinero público, bebidas alcohólicas y hasta visitas al veterinario. Pero además de esto, recibieron de manera regular, entre comillas, unos 252 millones de pesos que fueron distribuidos, escuchen cómo, 650 mil para el Día de las Madres, 250 mil para el Día de los Padres, 300 mil para los útiles escolares, 300 mil para asistencia en la tormenta Franklin, 2.5 millones para la Navidad, y eso en total da unos 116 millones de pesos. Entonces, cuando usted habla con los legisladores, todos dicen, ay, no, porque esto es para ayudar a la gente, ah, pero que la gente me demanda que le dé, que lo ayude, que una caja de muertos, que una asistencia para la funeraria, que una receta. Pero lo cierto es que estos fondos no resuelven los problemas de fondo, porque qué pasa, el senador le puede dar un día a una gente, pero le va a dar siempre. ¿Y qué va a pasar con ese dominicano o dominicana que es verdad que necesita ayuda, cuando el senador o senador no le pueda dar? ¿Ha resuelto los problemas fundamentales de salud, de asistencia médica? Este barrilito a lo largo de los años no lo ha resuelto. Entonces, yo voy a cerrar señalando los tres problemas centrales que para mí veo con el tema del barrilito. Primero, la parte política y la discrecionalidad. La parte política se constituye esto en un ejercicio desigual para la campaña y para la participación política. ¿Ustedes saben por qué? Porque además de Omar, que es un joven brillante, hay otros jóvenes brillantes. Yo tengo a uno sentado aquí, Yuri. Si el PLD decide postular a Yuri Enrique Rodríguez como candidato a senador del Distrito Nacional, ¿habrá una competencia igual entre Yuri y Omar? ¿Cuando Omar va a tener cuatro años destinando casi un millón de pesos a hacer promoción política? No, no hay una competencia igual. Entonces, eso es un problema. El otro problema es que eso ayuda a abonar la cultura política clientelar. Y luego se quejan los políticos de que la gente le pide en los barrios, pero es que ustedes mismos le han enseñado que así es que se hace política. Y por último, ya para ir cerrando, el daño institucional que eso le hace al Congreso. Señores, acaba de salir una encuesta que dice que apenas dos de cada diez dominicanos creen en el Congreso. Entonces, cuando no se creen las instituciones, que es a lo que se debería apostar aquí, a fortalecer las instituciones para dar respuesta a estos casos, la gente deja de creer. Y eso es lo que da paso a dictaduras, a presidentes autoritarios. Entonces, ojo con eso. Entonces, ya para cerrar, yo pienso que algo hay que hacer. Porque tampoco nos podemos cruzar de brazos en lo que se resuelve el caso. Y a niños como Gadiel hay que darle respuesta. Hay que ayudarlos. Pero yo me pregunto, ¿no sería más interesante que los legisladores y las legisladoras se pongan a una y le exijan a las ARS que le den cobertura, no solamente a Gadiel, a todo dominicano o dominicana que necesite una asistencia en salud? ¿Eso sería lo ideal? Ah, Milicent. Pero que es más fácil subir un videíto bonito a las redes y conseguir muchos likes y muchos comentarios. Pero enfrentarse a intereses poderosos que le niegan el derecho fundamental a la salud al pueblo dominicano. Ahí es que la puerca retuerce el rabo. Entonces, cierro porque ya la productora me va a matar señalando que las alternativas serían apostar a la institucionalidad. Instituciones que den respuesta, que sean fuertes, que sean democráticas. Y no en estar abonando figuras que son, en un momento se pueden llamar de una manera y en otra de otro, pero que no podemos dejar que de eso dependa, que se le garanticen los derechos a la sociedad dominicana. Cierro simplemente diciendo que tal vez lo más lamentable aquí es que estamos hablando de jóvenes que van a la política, pero que siguen repitiendo prácticas que la misma ciudadanía condena. Yo soy partidaria de que a la juventud se le dé participación, pero hay que lograr que esta juventud no solamente sea una juventud biológica, que sea una juventud de ideas, que vaya a ser una nueva y buena política al Congreso Nacional, porque no se cambia con los mismos, pero tampoco haciendo lo mismo. Cambio y fuera.